¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. Hoy vamos a estar subiéndonos en cajita para caer sobre estas pendientes, amigos. Oh, vean, aquí salía en una como caja moradita, amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está muy genial, amigos! Vean, abajo sale la velocidad. Vamos a velocidad 300, 400. Vamos bien rápido. ¡Wow! ¡Oh, qué pacha, qué pacha! No puedo echar. ¿Ahora por dónde voy? ¡Oh, creo que estoy llegando! ¡Estoy llegando a una meta! No puedo echar. ¡Vamos! ¡Estoy de lazo! ¡Tengo miedo, amigos! ¡Wow! ¡Qué velocidad estamos agarrando, amigos! ¡Somos súper veloces! ¡Vean! ¡Wow! ¡No puedo echar! ¡Vamos súper rápido, amigos! ¡Oh, esto es de lava! ¡No puedo echar! ¡Está súper genial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Muy bien, muy bien! No nos hemos caído, no nos hemos lastimado. ¡Ahora una caída para abajo! ¡Ahora no puedo echar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No puedo echar! Ok, vamos, vamos. Ahora vamos hacia esa dirección. Vamos pasando los aros de Sonic, amigos. Son como los aros que consigues en Sonic. ¡Uh! Esta morada... ¿O es rosita? Creo que es rosa, amigos. El color que me tocó es rosita. ¡Uh! ¡No sé! ¡No veo a dónde voy! Estoy muy perdida, amigos. ¡Oh, estamos como en una ciudad! ¿Qué es todo eso? ¡Vamos a subir! ¡Oh! ¡Ahora llegamos a uno de lava! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Allá vamos, amigos! ¡Oh, estamos como en la galaxia! ¡Oh, qué genial! ¡Vean! ¡No! ¡Oh, estamos como en una galaxia! ¡Wow! ¡Me siento muy, muy velocista, amigos! ¡Soy un velocista! ¡Oh, ese es un gatito! ¡Oh, estamos en las nubes! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahora vamos a caer por donde está ese pulpo! ¡Uh! ¡Hola, pulpo! ¡Oh! ¿Esto no se detiene? ¡No fue echar! ¡Vamos súper rápido, amigos! ¡Ahora voy de cabeza! ¡Oh, hay osos! ¡Hay osos malosos! ¡Vean! ¡Ay, que no nos agarren los ochos! ¡No quiero que me chuchinen! ¡Oh! ¡No me voy a caer! ¡No, no! ¡Me caigo! ¡No, no! ¡Qué pacho! ¡Oh! ¡Perdí, amigos! ¡No fue echar! Creo que he perdido. Ya no caí. ¡No fue echar! ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! ¡Es una pistola! ¡Una pistola láser! Ok. ¿Y qué gano con esta pistola? A ver, vamos a comprarla. A ver. ¿Dónde está mi pistola láser? ¡Ahí está! ¡Órale! A ver, ¿le puedo dar a él? ¡Oh, le di! ¡Sí, le di! ¡Los puedo matar, amigos! Ok. Le voy a disparar a este. Solo que tiene protección cuando deje de brillar. ¡Le disparo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se murieron! A ver. ¡Ay, no le di! ¡Ahí! ¡Ahí le di, amigos! ¡Ah! ¡No fue echar, pobrechitos! Ok. Aquí tenemos varias cajas. Vean. ¿En cuál caja nos deberíamos de ir? A ver. ¡Oh! Vean. Aquí que están. ¿Es la caja del gato pitufo? ¿Son los morts? Ah, no. Son los que han conseguido mucho, amigos. Ya han sido los más poderosos. A ver. Yo voy a generar. ¡Amigos! ¡Amigas! ¡Aún no se han suscrito! ¡Dale al botón rojo para suscribirse! ¡Y no olviden dejar su baba like, amigos! Una caja... ¿No hay una caja noob? A ver. Una caja noob. Caja de Wednesday. Caja multijugador. Caja Illuminati. A ver. Me voy a ir yo creo que en una caja de diamantes, amigos. Para recordar. A mi amiga noob. Ahí está. Vámonos en la caja de diamantes. ¡Sí, sí! Vamos a ir a la caja de diamantes. ¡Allá vamos! ¡Uh! A ver. Ahora sí, sí. Llegamos con seguir llegar a la meta, amigos. Necesitamos llegar. Ok. Vamos rápido. ¡Uh! ¡Vamos caja de diamantes! ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Allá voy! La caja rosa era buena, pero la caja de diamantes... Me imagino que... ¡Aún mejor, amigos! Porque yo siempre encuentro superpoderosos caminos hacia la victoria, amigos. A ver. Vamos. Caminemos. Llegamos. Deslicemosnos. Hacia la victoria. Victoria. ¡Oh! ¡No puede ser! Aquí es donde aparecemos en la zona de la chlava. Ahora tenemos que ir con mucho cuidado, amigos. ¡Que no nos caigamos! ¡Oh, que me amoch! ¡Vamos, vamos! ¡Brinquemos! ¡Uh! ¡Para abajo! ¡Perfecto! Estamos yendo muy bien. ¡Oh! ¡No, no te regreses, bebé! ¡No! ¡No te regreses, caja mía! Allá vamos. ¡Ay, ay! ¡Me mareo, amigos! Ok, estamos ahora en la zona de Chonic. En la zona de los aros dorados. ¡Oh! ¡No! ¡No fue echar! ¡No! ¡Qué fue echar! ¡Me morí! ¡Me morí, amigos! ¡No fue echar! ¡No lo conseguí! ¡La de diamante no fue poderosa! ¡No fue echar! Ok, vamos ahora a ver esta qué es. MLG. No, esa no me gusta. ¿Rocas de spawn? A ver esa. ¡Ah! ¡Es la roca, amigos! A ver, vámonos en la de la roca, amigos. Vamos, vamos. En la de la roca. En la de Denjongchon. Vamos, amigos. A ver, la de la roca debe de ser poderosa. Como una roca, amigos. Como la bedrock. Así que vamos, vamos, vamos. Tenemos que volar. En la de la roca yo creo que sí la conseguimos, amigos. A ver, ¿en la tienda qué hay? A ver qué venden. A ver, vamos a ver. La pistola que me compré. Pistola láser. Ah, ok. No venden nada, nada bueno. Solo. Yo quería ver si vendían una caja de Bebenop. Solo venden otras cochas. ¡Vamos! Ok, vamos muy bien, amigos. Vamos en la zona de la lava. Tenemos que llegar a la siguiente zona de los aros de Sonic, amigos. Vamos, vamos. A ver, hay que ver desde muy arriba. ¡Oh! Ahí se ve dónde caemos. ¡Ay, casi me paso! Ok. Llegamos a la zona de Sonic, amigos. No te caigas, no te caigas, caja. Ahí está. Está bien. Vamos bien, amigos. A ver. ¿Estamos parados? Sí. Vean cómo se ve la cara. ¡No, no! ¡Ahora, Capucho! ¡No! ¡No! Otra vez volví a perder, amigos. Me voy a ir en esa caja de gato. A ver. Vámonos en la caja de gato, amigos. ¿Dónde está? La caja de gato. Caja de Nian Cat. Es esta, amigos. Ahí está. Ok. Ahora vamos en la caja de un gato, amigos. Vamos, vamos. Sí que lo puedo conseguir. Hay que ir, hay que ir. Solamente tenemos que lograrlo. Oh, esos iban bajando solos. ¡Uh! Es como de arcoiris. ¡Uh! ¡Uh! Ahí está, amigos. ¡Uh! ¡Uh! Ahora voy parado. Vean. Este gato sí que va viendo hacia arriba. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ve hacia arriba. ¡Uh! 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 Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Uh! No puedo echar. ¡Uh! Vamos, vamos, vamos. ¡Volemos, amigos! ¡Hacia la victoria! Tengo que ir rápido. Es que tengo que tener más velocidad. Vamos súper rápido, amigos. A toda velocidad. No nos tiene que detener nada. ¡Uh! Aquí, aquí es donde... ¡No! ¡Me atoré! ¡No, no, no! ¡No puedo echar! Ahora voy sin mi caja, amigos. ¡Uh! ¡Se me rompió mi caja! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Sin caja podemos. ¡Uh! ¡Oh! ¡Llegué muy lejos, amigos! ¡Llegué muy poderoso! ¡No! ¡Me he empachado! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mi caja! ¡No, pues! ¡No, amigos! ¡Me fui! ¡Pero iba rápido, amigos! ¡Iba rápido! Ok. Vámonos en otra... A ver, en esta caja de... Del perro, amigos. O la caja de Batman. Sí, en la caja de Batman lo podemos conseguir. A ver, vámonos en la vaticaja, amigos. ¡Uh! ¡Uh! A ver, vamos a ver si en la vaticaja lo logramos, amigos. Solamente tenemos que ir a mucha, mucha velocidad. ¡Uh! Ok, ok. Ahora vamos de cabeza. No pacha nada. Aunque voy un poco lento. Creo que sí pasa algo, amigos. ¡No! ¡Ponchar! Ok, vamos ahí. ¡Uh! ¡Giremos! Ok, vamos, vamos, vamos cayendo, amigos. ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos, vamos. Una pocha. ¡Tan rápido me deslizo, amigos! ¡Uh! 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 Me mareo, me mareo, me mareo. Siempre me caigo aquí de cabeza, amigos. Mi cabeza. Se me caen mis pelitos que tengo. ¡Y solo tengo tres! ¡No, pacha! Ok, ahí vamos, vamos. Ahora sí, velocidad. Vamos a mucha velocidad, amigos. Alcanzamos las velocidades súper, súper rápidas. De 999 mil velocidades. ¡Uh! Ahí, ahí vamos bien. Ok, primera vez que vamos bien. La caja de Patricio Estrella es la mejor, amigos. Ok, vamos a ver. No, vamos de cabeza. Esto no es bueno. ¡Uh! ¡Uh! Aquí, aquí se tiene que acomodar. Vamos, Patricio. Ok, se acomodó perfecto, amigos. Creo que ahora sí lo vamos a conseguir. Sí, sí, sí. Patricio Estrella es el mejor, amigos. Patricio Estrella es el poder 8. ¡Uh! Ok, avanzamos al siguiente. Ok, ok, ok. Vamos por la ciudad. Vamos, vamos, vamos. Se está convirtiendo este video en épico, amigos. Vamos de machado épico. Vamos girando. Pero vamos también a mucha velocidad. Vamos a llegar a la zona de lava. Número 2. ¡Uh! 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 Patricio Estrella. ¡Uh! Llegamos. Llegamos al universo. Con el arco iris. Vamos arriba de un arco iris. Y vamos por todas las estrellas a la velocidad de la lucha. ¡Lo vamos a conseguir! ¡Somos! ¡A derecha de mi lucha! Ok, llegamos al Nyan Cat. ¡Uh! ¡Las nubes! Recuerdo que llegué aquí. Sí, sí, sí. Vamos, Patricio Estrella. ¡Uh! ¡Uh! Caemos muy bien. Caemos muy bien. Bueno, ni tan bien. Ok, nos acomodamos. Esto es cuando agarramos mucha velocidad. Vamos, vamos, vamos. Con toda la velocidad que podamos conseguir. ¡Uh! Vamos para abajo. Aquí no. Aquí me caí hace un rato. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Llegamos. ¿Lo conseguimos? ¿Lo conseguimos, amigos? ¡Sí, ganamos! Ganamos. Lo hemos conseguido. Llegamos la victoria, amigos. A ver. ¡Lo conseguimos! ¡Somos los champions! ¡Somos los campeones! ¡Vean, amigos! Hemos llegado. ¡We are the champions! ¡We are the power of the world! Hemos llegado, amigos. Y tenemos mort. ¡Vean! ¡Oh! Me quiero convertir en este perro. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No puede ser! ¿Saben qué les dije, amigos? Les dije que lo hemos conseguido. ¡Lo hemos logrado! ¡Somos poderosos, amigos! ¡Ja, ja, ja! Espero les haya gustado el video. Yo soy un perrito muy moñito. Nos vemos en un nuevo video. No olviden dejar su like y suscribirse para más videos de Roblox. ¡Adiós, amigos! Si me suscribo. Si me suscribo. Ya me suscribo. Ya me suscribí. Y... Ahora soy más moñito. Porque ya me suscribí.